¡No, no, no! Sujetos armados que se hicieron pasar como policías de la agencia Veracruzana de investigaciones. Detuvieron a un policía intermunicipal y le quitaron su carro. Le decían, estás detenido porque traes un coche robado. El policía Adolfo González Esperilla narró que metros antes de llegar a su casa, los sujetos armados bajaron de una camioneta. Lo amenazaron, lo subieron al vehículo y otro supuesto policía se llevó su auto. El intermunicipal logró pedir ayuda y enseguida se activó un operativo de búsqueda en la colonia Dos Caminos. Los supuestos policías soltaron al intermunicipal en un lote baldío ubicado cerca de la colonia La Pochota. Después de una persecución por toda la avenida J.B. Lobos, finalmente la intermunicipal detuvo a Guillermo Castro Ramos, quien manejaba el auto del policía. El detenido mencionó que su amigo, un comandante de clave Alcón de la Secretaría de Seguridad Pública, fue quien lo apoyó con la camioneta y los falsos policías para quitarle el auto que fue propiedad de su cuñada. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para la responsabilidad que le resulte. Un taxista fue asesinado a machetazos. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en la colonia La Pochota de la ciudad de Veracruz. Las primeras investigaciones indican que el ahora oxiso Demetrio Ortiz Aguilar fue a visitar a Luz del Carmen Vázquez Amorós, con la que mantenía una relación. Estaban juntos cuando llegó el ex marido de la mujer y se enfrentaron a golpes. El ex marido, identificado como Abelardo González Triana, tomó un machete, lo lesionó y se lo enterró en el pecho. El taxista murió casi al instante. Los paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio, pero ya no pudieron hacer nada. Los hechos ocurrieron frente al domicilio, ubicado en la manzana número 144, lote 16, de la calle Árbol de las Colipas. El asesino fue buscado en la zona por elementos de la policía intermunicipal, pero el homicida logró escapar. Y en la guerra nocturna, Álvaro Vázquez Hernández.